veremos nana pancha son unos 5 o 7 mil y los dealers las venden como en unos 14, 20 25 en pagos que bárbaros mira hay otro puño de carritos y hay ya mas y mas y mas y mas muchísimos aquí esta para estar unas 2 o 3 semanas viendo los carritos lo que le paso aquí fue el golpe un carro un mini cooper una gmc sierra mira de este lado también choque lo tiene enfrente en malibu un jeep de aquel lado mira mira esta gmc tengo aquí en la parte de abajo miren haber rampado o algo así madrasota quien se con lo mejor en un árbol o que manejen con cuidado jovenes despacito tranquilito que al cabo prisa no hay mi hijo lo que va a caer va a caer no te precipites en la vida y eso saben que lo comprende uno cuando cuando uno alcanza una buena mayoría de edades cuando uno entiende todo en la vida yo de joven vivi muy muy fuerte trabaje muy duro toda la vida durisimo unos 40 años trabajando como burro y pues va aprendiendo uno va aprendiendo uno a como cambiar la manera de ser a través del tiempo porque la vida es una escuela la escuela la vida te va enseñando ahí esta otro fundito mira a ver que año es papa 2015 2015 mira ahí esta el choque en la parte de atrás 2015